Y bueno, pues, ¿por qué no subí el mercados? Porque los administradores de Cubecraft tiraron de respaldes y nos eran un servidor, no sé, algo del lag, ¿sabes? Y yo, pues, compuse una canción por ese clave logro que tuvieron De ser cantora No petes Para, 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 pa No, no sé si es la canción Es... Afinó mis cuerdas vocales Vale Se nota, se siente, el leaje está presente Qué canción, eh Chavales, espera, loco Lo caso No 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 Ahí está, ahí lo has clavado No 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 ¿No No Te va Ceba Teba Teba Bueno Que cuando quieras Haces pif Baja baja what Rusty Aface Bueno Cuanto Tardo en hacer las kills Un loco, eh Ya Está aquí en dos minutos Así que pues nada Nos vemos en otra partida A ver que la toca Puta mierda Ahora sí, hasta ¿No? Y a ver, no hay ningún VIP, así que, o sea, VIP Me refiero a de gold para arriba ¿De qué jodan el El modo de gold? No sé No, creo que o aislaje No sé, pero yo te debo mover la cabeza Madre mía Tú, a ver, comienza esto o qué Ya ha empezado, ¿verdad? ¡Qué bien! Te estoy diciendo o ir a gao Tengo para atacar una espada de madera ¡Yuhuu! Yo voy a que se pondrá llamando Bien, por favor, que tiene una sola espada de diamante Por lo menos Solo tengo una espada de madera encantada Pero damela Porque es mejor que la mierda que tengo Soy yo A ver, pues espérate ¡No, no, no! Entonces, eh Pues entonces voy a mi isla ¡Uuuh! Te lo has pedido diamante Pues dame, tío Para irme ya a la mía A la mía Dios, que cheto que vas Va, tío, dame Dame, tío Dame ¿Qué dices? ¡Pero! ¡No! 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 Mis cojones para tener cuidado, chaval ¡Uy! 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 2 chicas, 2 chavales Esto es un narco por su casualidad ¡Hasta luego! No, ¿tenes comida? ¿Eh? ¿Tenes comida? Solo tengo pescado, esto no te doy una No, solo... ¡No te vayas, no te vayas! Solo tienes un pescado, por eso me has dado 3 ¿Ah sí? Sí Nosotros ya serían que lo has cogido del que lo han matado, supongo A ver, aquí hay uno más Bueno, yo ya me lo he tomado Ups, perdón Me da, eh, me da ¡Perdón, he dicho! Ahí va ¡Oh, frete! 2 manzanas de oro Tengo 7 Vale, yo lo protejo, eh, no hay nadie ¿Tú protejas? ¿Tienes flechas? Tengo 25 No me las, tío, si no vas a utilizar el arco Pero si no lo tienes Igual que yo te lo... Tío, pero si es que no tienes arco ¡No tengo arco de sobra! ¡Pues a veces conseguís un arco! Tío, pero... ¡Hostia! ¿Sniper? ¿Tú conoces el arco? ¡Cuidado! Que hijo de perra, tío Yo te apó la lava No, no, no No te apó Dios Se me está petando el Minecraft, eh Es por la puta lava Es por la lava, eh Es por eso, porque te crees que me he muerto ¡Holi! Venga, puedes, puedes ganar Tú puedes ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Mirai, que sigo Que eso no sale campeón, eh No, tío, no tengo nada Suerte que hemos dado las flechas antes de morir ¿En serio se va a campear al cristal? Tiene miedo, tío ¡Uy! Tiene miedo, eh Tiene... ¡Uy! Tío, ya he bajado a su algo, eh Tío, ya he bajado a su algo, eh Bueno, que... Tío, que no quiero utilizar muchos bloques Porque sé que los necesito a tope ¿Qué otros quieres? ¿Tres o cuatro? Dos Dos Pues hagan... Más mil Me parece Si no, pues va Que me expecté Va, ven aquí Puta Putita Barata Sí, sí Vale, ahí Esa... Eso me he pasado un poco Pero vale Tengo mala garganta, tío ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Nie? ¿O qué? ¿Qué dice? ¡Nie! Era lo que decía Pues nada, chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos a la próxima ¡Adiós!